Hola, hola, soy Eduardo Junior de Delicias Mundiales y hoy te enseñaré a preparar una deliciosa y refrescante limonada de coco 100% natural, así que quédate y los ingredientes que vamos a utilizar para esta ocasión son agua tibia, azúcar, coco, limones y dejaré mi toque secreto para el final, así que comencemos lo primero que vamos a realizar es retirar el agua del coco y para eso tenemos que abrir uno de sus ojos lo podemos hacer con un cuchillo puntudo y vaciamos el agua en un bol luego de retirar el agua del coco como lo vemos acá la vamos a reservar para utilizar luego en la limonada y seguimos partiendo el coco, yo utilicé en este caso un martillo le realicé unos golpes y le voy girando poco a poco de forma horizontal y así el coco se nos abre seguimos separando la pulpa de la cáscara para eso hacemos dos ranuras y luego hacemos presión para que suelte como se lo muestro en el vídeo se debe tener cuidado de no cortarse después de retirar toda la pulpa tenemos que quitarle la segunda cáscara o costra que tiene el coco lo podemos hacer con un cuchillo o con un rallador así como te lo estoy mostrando y debe quedar bien limpio el coco terminamos el procedimiento con todo el coco y lo lavamos muy bien seguimos con los limones recuerda que los limones no se deben cortar en la mitad sino en cascos en tres partes y la parte de la mitad o el corazón del limón no se usa porque el momento de exprimirlo es amargo esto lo realizamos con todos nuestros limones para exprimir los limones no debemos hacerlo en exceso para no sacarle ese sabor ácido que tiene las cáscaras yo exprimí 10 limones para un litro si te va gustando el vídeo no olvides darle like y compartir y seguirnos en todas nuestras redes sociales como facebook, youtube e instagram y también ya estamos en tiktok nos encuentras como delicias mundiales listo ya tenemos nuestro jugo reservo y ahora si vamos a preparar nuestra deliciosa y refrescante limonada comenzamos a regar el coco ya lavado y el agua tibia porque el agua tibia porque así nos queda más cremosa la leche de coco y licuamos apagamos y listo aquí tenemos nuestro deliciosa leche de coco que es nuestro primer paso vamos agregando el zumo de limón y el agua de coco esto nos ayudará a potencializar el sabor del coco y 4 cucharadas de azúcar y licuamos el paso que vamos a realizar en este momento es opcional los que deseen colar la limonada lo pueden hacer o si no lo pueden omitir esto ya es cuestión de gustos y ya para finalizar agregamos el hielo para que nos quede bien granizado así bien fría como me encanta agregamos la limonada ya colada ah pero recuerden yo les iba a dar mi toque este reto así que agregamos una taza de leche condensada aproximadamente 3 cucharadas y listo a licuar bueno ya para decorar nuestro vaso cogemos un casquito de limón y lo untamos en todo el orillo del vaso con la rallura de coco que colamos lo untamos como te lo estoy mostrando en el video terminamos con una rodaja de limón y ahora si servimos nuestra limonada y listo mire como nos quedó bien cremosita bueno ya no aguanto más la voy a probar mmmm deliciosa no siendo más hasta la próxima y y Gracias por ver el video.